Será verdad mi amor Fuero por dentro y es tan difícil aceptar Que te pierdo, que te marchas y que este adiós es el final Cuando un amor es grande y verdadero como este que a tu lado yo viví Perderlo te destruye y sientes miedo, te dan ganas de morir Cuando ese amor se va, se va la vida, todo es gris en soledad Se llora como nunca más, porque nada es más difícil de olvidar Y tú me has dicho que te vas No sé qué voy a hacer amor, no puedo imaginar Mi vida continuaré sin ti, no quiero ni pensar Fuero por dentro, cada momento más y más Y siento que ya estoy herido, que este adiós me va a matar Cuando un amor es grande y verdadero como este que a tu lado yo viví Perderlo te destruye y sientes miedo, te dan ganas de morir Cuando ese amor se va, se va la vida, todo es gris en soledad Se llora como nunca más, porque nada es más difícil de olvidar Y tú me has dicho que te vas, quisiera que esto fuera un mal sueño No quiero nada más, que todo terminará con tu beso al despertar Pero así son las cosas de la vida Y tú me has dicho que te vas, que todo es gris en soledad Y me vas a dejar Cuando un amor es grande y verdadero como este que a tu lado yo viví Perderlo te destruye y sientes miedo, te dan ganas de morir Cuando ese amor se va, se va la vida, todo es gris en soledad Se llora como nunca más, porque nada es más difícil de olvidar Y tú me has dicho que te vas